Bueno, nuestro querido amigo Rubén, que es un gran artista reconocido y que nos encanta, bueno, todos los temas que él hace, pero bueno, que le pide mucho a Sabina, pero él lo toca a todos los palos, lo hace fenomenal. Así que hoy la inauguración del baladero, que estamos encantados, acabamos de entrevistar al propietario, a Pepe, y que, bueno, pues ellos son amigos y eso es muy importante, y van a actuar para, bueno, ya dar por abierto o reabierto, pues este restaurante tan bonito, tan típico y tan esencial. Y esencial son también los artistas a la hora de inaugurar, darse fiesta, y darle un poquito de alegría, pues al tiempo este, y ya recibir la primavera y el verano, y lo hace nuestro querido amigo, así que vamos a saludarlo y hablar con él. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Roberto, que ya no te veía, pero yo sé que tú estás ahí siempre trabajando y haciendo cosas, pero también no hemos coincidido, pero sí sé que estás trabajando. Sí, 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 la verdad que estamos trabajando mucho, y bueno, nada, encantado de veros otra vez, porque la verdad que hacía un tiempo, vamos coincidiendo así a saltos, ¿no? Pasa un tiempo, luego coincidimos mucho seguido, luego no coincidimos, pero bueno, estas cosas que son así. Y nada, pues vamos a echar un ratito. Eres la alegría de toda la fiesta. La alegría de la huerta. La alegría de toda la fiesta eres tú, y hoy vas a hacer algunos temitas aquí ya de reapertura. ¿Cómo te ha parecido el lugar, que ya está todo el puerto tan bonito, el paseo marítimo tan bonito? Estupendo, la verdad que ya era hora, ya era hora que estuviera esto arreglado, la verdad que aquí se está ahora mismo, de maravilla, para que todo el mundo venga a disfrutar, y que ya empiece el buen tiempo, y ya empezamos la temporada, ya tenemos que, claro, totalmente, ya estamos mentalizándonos ya para el verano. ¿Qué temas has elegido para esta ocasión? Porque tú tienes muchísimo, pero ¿cuál has elegido? ¿Por el lugar donde estamos, que es totalmente exterior, vemos la playa, incluso igual se escucha y todo, el sonido de las olas? Bueno, tendremos que cantar, por supuesto, la de nos dieron las 10 y las 11, el pueblo con mar y todo eso, ¿no? Esa, seguro. Y luego cantaremos alguna cosa más de Sabina, algo mío, algo de Fito, vamos a ir variando un poquito, luego va a cantar también Pilar, va a cantar Rose. Pilar, que es encantadera, y bueno, y todo artista aquí, mucho artista, mucho artista. Sí, aquí, aquí mucho arte, es lo que tiene que haber en la costa, mucho arte, mucho sol y pasarlo muy bien, eso es lo suyo. Pues te dejo con tu guitarra, con esa preciosa voz que tiene, con todo tu arte, que delitando aquí, pues a todos los clientes y amigos que hemos acudido hoy a esta reapertura. Muchas gracias y bueno, que te vamos a estar escuchando. Ok, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por ver el video. Tú que sembras en todas las islas de la voz a las flores de tu gracia, ¿Cómo no ibas a verte, que muerta en una muerte con asalto a farmacía? ¿Con qué ley consolar, si somos juez y parte, todos de tus andanzas? Vete con tus movidas, nena, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te labre, princesa. Búscate otro perro que te labre, princesa. Gracias.